Y aquí tienes otra de las querendonas y otra de las más buscadas por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmeran en conseguir en espectaculares condiciones para ti cliente exigente. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes la que a ti tanto te encanta, Toyota Benza Limited, año 2011, escuchaste bien, Toyota Benza Limited, año 2012, con alrededor de 30.000 millas, techo panorámico, aro 26 cilindros, con puerta eléctrica y en las condiciones que usted y Magic Auto exigen, condiciones espectaculares. Observa bien este video y no la pierdas porque esta es única en su clase. Observa su pintura Silver en nítidas condiciones. Observa su grill Platinum, su foco de niebla. Esta unidad ya tiene tintes de privacidad, son roof, techo panorámico. Y por supuesto esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos se esmeraron en hacer una rigurosa inspección, una certificación desde la A hasta la Z, frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día. Y si busca calidad, ya Magic Auto la encontró para usted. Si es exigente, Magic Auto lo es más. Y observa bien la suspensión, obsérvala por debajo, observa sus aros, sus frenos de disco, como usted la busca en nítidas condiciones y economizándose un capital versus comprar la nueva. Observa el área frontal, observa sus discos, observa sus gomas y observa la suspensión frontal en nítidas condiciones. Y con orgullo te repito, dime, ¿qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles, cómo lo hace Magic? Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, terminaciones bordadas, terminaciones en madera, observa las alfombras on weather, observa las pieles, observa el descansabrazos, la consola central, por supuesto, transmisión automática, pero puede girarla como estándar. Observa la butaca del pasajero, los paneles, alfombras, el dash. Quiero que observe todos los detalles en ella. Sistema premium de sonido, marca JBL. La acústica de esta Huawei es brutal, se escucha espectacular. Y para seguridad tuya, de tus vecinos y de tu familia, cuentas con cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover esta super unidad. Si tienes beepers en tu urbanización o en tu casa, tienes tres memorias para poder grabar tus beepers, tiene brújula integrada, observa el guía en piel, en impecables condiciones, no está maltratado, no está reseco, controles de radio en el guía, sistema de Bluetooth, cruise control, llave inteligente o Smart Key. Oiga, aquí lo tiene todo, lo que le hace falta es que esté en su marquesina. Observa el sunroof, observa el plafón, observa el área de pasajeros, observa esas pieles en impecables condiciones. Observa las alfombras, observa el techo panorámico o el skyview. Y quiero que veas algo más. Como te dije aquí, no te escondemos nada, aquí lo vas a ver todo. Esta unidad cuenta con compuertas eléctricas para fácil acceso al área de carga. Esta unidad te trae doble salida de mufflers, observa las alfombras, el cargo cover, el megaespacio de carga, y con el toque de un botón, puedes cerrar la compuerta. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, y que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica, para que el pago de esta Super Toyota Benza Limited, año 2011, se acomode en su presupuesto. Y ahora, quiero que observes que te deleites con las condiciones brutales del motor. Tienes un motor 6 cilindros, ya verificado, inspeccionado con todos sus fluidos al día, cambio de aceite y filtro hecho, batería nítida, full label original, como todo lo que trabaja Magic. Y si usted es exigente, Magic Auto lo es más. Y si buscas calidad, ya Magic Auto la encontró para ti. Dime que no está espectacular esta Super Toyota Benza Limited, año 2011, con alrededor de 30 mil millas, que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti. Magic Auto Corp de Tepo 11. Y recuerda, solo es Magic.